¿Cuál ha sido tu compra más estúpida? La cadena que me compré hace poco. ¿Cuánto? No, pa' doler, no pa' doler. Como a 112.000 dólares. ¿Está bien? Vale igual que mi casa. Nuestro cámara casi se... Te voy a decir porque fue estúpida, porque yo me acuerdo que decía ¡Ay, yo no voy a gastar el chavo en prenda, baby! Y de momento, pues, obviamente, cuando vi que era una cultura, era algo de nosotros, de los artistas, dije ¡Bueno, voy a intentar! Intentar, a ver. En cuanto a intentar, yo dije ¡Yo tengo 50.000 más nada, no voy a gastar más nada! Eso es lo que quiero. Y después vino el tipo y me dijo ¡Te voy a diseñar algo! Y me dice, señor, y me dijo ¡Mira, estos son diamantes, estos son aquí, corazones! Imagínate una máscara aquí, pam, pam! Y yo dije, ¡Bueno, pues, ponlo ahí a ver! Y lo fue poniendo poco a poco y después me dijo ¡90! ¡Vamos por 90! Y yo, pero ya no podía hablar de para atrás porque ya estábamos como ahí, ¿entiendes? Y yo, bueno, de añadirle un poquito más si quieres y el año no me dio nada más y me dijo, ¡Bueno, es 95! Más los tases, pues, 100 y pico mil. Y yo hice como... ¿Y la usas? Sí, o sea, ahora mismo no la tengo puesta. Bueno, ya de serio. Pero sí, siempre la traigo conmigo. Digo, no, mentira, no la traigo conmigo. No, no, nunca viene. No va a ningún lado. La lleva el de seguridad, que da igual que... La tiene el de seguridad y yo le pago a cualquiera que se le pegue. Sí. Que te van a explotar la mano, oíte, para que sepa. No, no, no. No, no. No.